Música Buenos días niños Hoy miércoles primero vamos a aprender el sentido de la vista Como sabemos todas las personas tenemos cinco sentidos Vamos a recordar lo que ya hemos hecho los años pasados Tenemos el sentido de la vista, tenemos el sentido del olfato Tenemos el sentido del gusto, el sentido de la audición y el sentido del tacto Pero el día de hoy vamos a hacer el sentido de la vista Nuestro órgano que funciona en el sentido de la vista es los ojos ¿Cuántos ojos tenemos? Uno y dos Con la vista, con los ojos podemos observar todo lo que está a nuestro alrededor Podemos ver los colores, las formas Todas las cosas que están a nuestro alrededor Pero para eso nosotros tenemos que cuidar nuestra vista ¿Cómo no cuidamos nuestra vista? A ver, puede ser cuando salimos a la calle y hace mucho sol Nos protegemos la vista con nuestros anteojos Nuestros lentes, ¿no es cierto? Para que no estemos así Mucho sol, mamá Podemos proteger nuestra vista Muy bien, también tenemos nuestro gorrito Este gorrito nos ayuda a que el sol no lastime nuestros ojos Y así protegemos nuestros ojitos Ahora, ¿qué podemos observar con nuestros ojos? Dijimos, muchas cosas Podemos observar En este caso les he traído una regadera Mira, pero esta regadera está aquí También podemos observar, digamos, un perfume Pero en este caso, no solamente lo observamos Utilizamos un sentido También utilizamos otro sentido de nuestro cuerpo Utilizamos la vista porque lo miramos Pero también utilizamos el El olfato, la nariz ¿Ves? O sea, aquí utilizamos dos sentidos Aquí solamente utilizamos uno Un sentido que es la vista porque lo miramos ¡Ah! Y también lo tocamos También dos sentidos Tocamos Y lo miramos Aquí ¡Ah! Tocamos Miramos Miramos Y Olemos Muy bien Pero acá te voy a mostrar otro objeto Mira Que es una pandereta Aquí A ver ¿Qué sentidos participan acá? El sentido de la vista Porque lo miramos El sentido de la audición Porque lo escuchamos Tiene un sonido Y también el sentido del tacto Porque lo podemos tocar ¿Está bien? Entonces hoy día estamos repasando lo que es el sentido de la vista La vista es muy importante porque así nos ayuda Imagínate que no podemos mirar Ahora cierra tus ojos ¡Ah! No podemos ver Todo se pone oscuro Caminamos y nos chocamos ¡Qué importante es el sentido de la vista! Por eso tenemos que cuidarlo Muy bien niños Nos vemos hasta mañana Cuídense ¡Chau, chau!